Pensamientos de victoria con el pastor Raúl Lugo. Enfócate en el futuro. En Hebreos capítulo 10 versículo 35 dice No pierdan la confianza porque ésta será grandemente recompensada. Dios está constantemente tratando de plantar nuevas semillas de victoria dentro de usted. Está tratando de aumentar y engrandecer su visión. Él quiere llevarle a unos nuevos niveles de victoria. Pero para que esto suceda, la semilla tiene que echar raíces en su corazón. Antes de que usted llegue a tener éxito, tiene que verse a sí mismo teniendo éxito. Antes de que sus sueños se realicen, usted tiene que mirar a través de los ojos de su fe y verlas ocurriendo. El enemigo no quiere que usted cumpla su destino. Así que inmediatamente trata de desalentarle y arrebatarle la semilla que Dios ha plantado. Para derrotar al enemigo en su vida, usted tiene que mantenerse enfocado en las promesas de Dios. Medite constantemente en sus promesas. Viva una vida que le agrada y honra a él. Y dele gracias por su fidelidad sin importar cómo luzcan las circunstancias. En poco tiempo comenzará a ver que los sueños que Dios ha colocado en su corazón son una realidad. Sueños llenos de bendición y victoria. Que Dios te bendiga más.